Hoy vamos a ver un bajoneando de entrecasa, sería el cuarto bajoneando de entrecasa con una receta especial de Nicolás Mucci Perdón, es de un amigo mío, pero se la puedo... No es tuya ¿Cuál? ¿Esta o...? No, esta La de la papa... El Rostipa ¿Cómo es? Rostipa Rosti, Rusti, Rusti... ¿Cómo se escribe? Rosti, es con R-O-S-T-Y, me parece Rostipop lo apodamos con el creador Agustín Rolanderi Como una papa Rosti, pero con algunas cositas más Bueno, y seguramente ya vieron algún otro video, vieron el video de la parrilla en la que paramos en Dolores Si todavía no lo vieron, vayan a verlo, comenten cuál es su parrilla favorita De la ruta Bueno, acá viene la explicación, acá hay un error, porque en realidad todavía no conseguí Los archivos del primer video y medio que lo grabé con el celular y no me gusta como quedaron Mientras lo dejo con este Bueno, vamos a... ¿Qué tengo que hacer yo? Tienes que lavar bien las papas Sí Bien, bien, porque se comen con cascara Vamos a lavar las papas Bien, ¿Y qué podemos hacer, Nicolás, con el agua que queda acá? ¿Qué se hace? ¿Really, nigga? Iría desagotarla ¿No la podemos usar para hacer algo? No Es agua sucia No, sí Paso número uno ya está hecho Paso número dos Hay que hervirla entera con cascara Pero bueno, tenemos un truquito que es hacerla en microondas que es mucho más rápido y... ¿Para qué? ¿Para que la papa se ponga...? Para que la papa blande Tiene que estar blanda, porque luego la vamos a... ¿A pisar? Pisar Tiene que estar lo suficientemente blanda para que la podamos pisar ¿Para que la papa? Sí Seque la papa, señor Siete minutos y vemos Creo que un poquito más, no, diez minutos Diez minutos creo que van a estar bien Adiós Chao, niño, vemos afuera Ya llevo tres días conviviendo con él y no lo soporto más, te digo La cámara estaba apoyada ahí recién Gracias Ya tenemos la papa Agarramos la papa Abrimos el micro... Ah, mirá Siempre me pasa algo Me da mucha curiosidad en los microondas de la gente Si pueden mandarme fotos de sus microondas me gustaría mucho Y ahora... Time De tiempo Uno... Cero... 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 ¡Eh! Si tengo diez minutos, voy a aprovechar ahora Quien está acá El sonido De la... Felicia Me vas a cargar... No, boludo, casi me cagás el ruido Ahí va Salud, muchachos No, 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 no Quería destacar algo Sin el ánimo de... De... De ofender a nadie Si se ofenden son unos boludos, chicos Me resultó muy raro ir a la playa, ir al boliche Poner la radio Y que en todos lados suene toda esta cumbia nueva Que estaba muy parecida Y creo que es porque es muy fácil de bailar Creo que es por eso Porque es como... Todo loquito Y es muy fácil de bailar La verdad es que es todo igual O sea, estaría bueno que hagan algo diferente Allí está Nicky Mirá como está ese disco, papá Recién salieron las primeras que había puesto Y salieron bien Y ahora quedan estas dos Mmm... Si, si está Y hay que sacarlas con cuidado Porque uno puede quemarse muy frío Tenemos las papas cocidas ya Microondeadas 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 Para poner fuego Tenemos como una... Una sartén ahí Una... Una sartén Una asadera Tenemos los choris dentro Tenemos... El plato principal Acá es el... El cuello al disco Que ya... Casi está Y ahora ahí vamos a hacer la guarnición Que sería la... La papa La papa Y ahí le tiramos aceite a la chapa De oliva Generoso Vamos a ver si funciona ¿no? Aplastamos Aplastamos Lo que hicieron sí No van a entrar todas Pero bueno... Ah si lo aplastás alguna? Si Aplastamos Y él le mandas el ajo Sal La vamos a ir chequeando Cuando estén doradas La vamos a ir chequeando La vamos a dar vueltas Aplastamos La magia del cine Parece una tortilla esto Pasame... Mucha pin... La verdad te felicito Parece una tortilla ¿Dónde está el ajo? Porque me lo voy a comer Entero Está quemadito por ahí Mirá... Que bien Está echa mucho humo ¿Qué echa humo? La papa Y porque está caliente boludo ¿Qué onda? Está muy bien esto Nico Si Me estás haciendo muy feliz Llegó su tiempo Lo que estoy comiendo es cáscara O sea lo que está haciendo ruido acá Y pero es la onda Que esté crocante Que comas la cáscara crocante Y después que adentro este... La papa La papita Bien... Está buenísimo ¿Salió bien? Si Y como... Bastante raro ¿Qué te hace sentir esto? Que... Que genera muchas cosas ¿Como qué? Es como... Salir un martes y encontrar tumbar abierto Es así... Tiara... Si alguien se toma el atrevimiento de hacer esto Les pido que me manden una foto Usando el hashtag Bajoñando por ahí Y... Lo subimos Y mandenme las fotos como ya están haciendo Así las compartimos y nos conocemos todos un poquito más Súmense a Facebook Súmense a Snapchat Que está muy divertido últimamente Les voy a dejar todos los links en la descripción Y... Bajole en Felices en Verano No coman en la playa porque hace mal ¿Sabes? Mucha gente comienza en la playa Gracias por ver el video Ooh, Covid Ya, macho ¡Gracias!